Música Qué bonita, ¿eh? Viví aquí y tuvo que ser guapitio Me encanta Sí No, aquí abajo no he entrado yo todavía Es que no hemos ido de arriba para abajo Bueno, pues hemos empezado por aquí Vamos a ver las casas de los vecinos Esto, esto, imaginaos Esto lleno de gente Wow, esto lleno de la gente trabajadora Las casitas como eran Mirad Se dejaron todo, ¿eh? Mira qué huevo de platos Ay, qué bonita Me encanta Vamos a ver la cocina Hola Pues sí que hay títulos aquí ¡Ah! Mira Mira, 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 mira Esta máquina Que era una brelada Mirad ¿Qué será? Para hacer café ¡Hola! ¿Sí? ¿Dónde? ¡Madre de Dios! ¿Sí? Pues no lo sé Si alguien lo sabe, que lo diga Que me ha sorprendido mucho la maquinita Pero no sé de qué será Pero vamos Mira, que tenían ahí luego las especias El frutero Toda la cocinita Chachán Y estará en la habitación de los niños Me encanta Esto era papel, ¿eh? ¿Qué? Esto era papel Wow Las tortugas niñas ¿Las tortugas qué? Nillas ¿Qué? Ninjas Me encanta Yo sí me acuerdo Leonardo Miguel Ángelo Y Fatelo Y... A ver ¿Quién es este? Por favor Pues mira Donatello Ya Yo sabía que algo así era Bueno, yo tanto Yo no Que lo he leído Me encanta Mira Qué graciosa la silla Con la jaula Mira, por favor Parece que está pintado Qué graciosa Aquí vemos al muñeco Que se queda Seca la silla Flipa, ¿eh? Rápida Hola Recuerdo de esto Es que en verdad Vienes a estos lugares ¿Te acuerdas de...? Es que vamos Impresionante En los cuartos de baño Le ponía un papel Mira Y están graciosísimos Ahora Lo que no hay Es ducha Aquí están las camas No tiene nada Pero no hay duchas No hay duchas La lámpara Seguimos por aquí Hay otro cuarto Ay, qué gracioso Mira esta silla Y el televisor Mira Este televisor Es muy activo Mira La bota Que no Por favor Por buena ventana Que tenía Mira la ropa Mira la ropa La verdad es que Cuánta violencia Que se ha habido aquí Cuántos recuerdos Uy Que cerraron la fábrica Y se tuvieron que ir Lo que no entiendo Es como dejaron la ropa Aquí ya Pues mira ¿Sabes? Dejaron todo Pues mira Sofá Mira los besillos Mira Qué guapo ¿Ahí hemos estado o no? No ¿Cómo estuviste? Lo tengo yo ¿Tú vas a coger? Ah Aquí la que no se la llevo a nadie Que hacemos así Chin, chin Chin, 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 chin Mira Esta es diferente Esta tenía Todas tienen la cocina al entrar Pero esta es diferente Mira La mesa del televisor Con el transformador Que se le ponía A la tele ¿Lo veis? Que una vez No me acordaba Para que hacería eso Pero ya Sí Unos cuartos Muy grandes Con dos ventanas Mira Qué pedazo De dormitorio Se escucha Algo allí Y me voy Porque hay como vispa Allí Uy Me voy Más o menos Este es el dormitorio Me voy Aquí parece que está quemado El techo Vamos a ver Si hay aquí algo No No hay nada Qué negros Estar dormitorio Mira Mira, mira La humedad que hay Y mira Mira qué antiguo El dormitorio Es impresionante Lo de año Que hace De estos muebles Madre mía Qué bonito Y ahora Vamos a coger Por El cuarto de baño Que no sé Pero no tenía Bañera Ni duchas Y esto era Como una lacenita Y nada Esta casa es diferente Todas tenían Dos dormitorios Dos Bueno Y ahí hay otros Tres Esta tenía Este recibidor Seguimos por aquí Es impresionante Este patio De veces Qué bonito Imaginaros aquí Todos los chicos Aquí jugando Es muy 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 bonito El lugar Señora Hola Vamos a Usted quién es Usted quién es Señora Aquí ya está Señora Hola ¿Tiene usted Sal? ¿Qué va? No me queda ahí No tiene sal Hija Qué zosa eres Eres muy zosa Anda, anda No, que voy a ver frigorífico Que lo he visto Y es muy chulo No, no, no Tú eres un favorito Lo voy a abrir Porque está abierto No es que yo lo abra Pero es que está abierto Es que mira Mira Qué frigorífico Antiguo Qué bonito Pero mira Mucho frigorífico Y mira Qué poquísimo Todo sitio Para guardar los alimentos Impresionante Mira Qué grosor Madre mía Aquí es que no hay nada Y ahora Nos vamos A bajar A la planta De abajo Porque ahí se sube Pero va a ser que no Vamos a bajar Aquí estaban los contadores ¿Veis? Los contadores antiguos Voy a ver Si encuentro A la vecina Soza Chiquilla ¿Dónde está? Mi arma Ahora vamos A entrar aquí Todas tenían Su número Esta es el 32 Esta parte De los ingenieros Que es la parte De arriba Mira Estas ventanitas Qué monas Oye Qué arte Pues esta Era súper Diferente Es que está Todo Queda hasta Susto Porque es que Está todo Mira Pero imaginaros Esto lleno de gente Todos los vecinos Aquí Madre de Dios Mira el techo Qué bonito Mira Hola Aquí han pintado algo Queda un poco de susto Porque hay muchas moscas ¿Veis aquí la copa? La moscas en la ventana Pues no sé por qué están aquí Pero es que está pintado esto aquí Y este cervezo Mira Qué bonito Pero hay muchas moscas Ahora entramos en la 29 Vamos a ir por aquí Mira Qué salud Ulo Esta está más graciosa, eh Mira la cocinita Con su mesa Mira Qué pedazo de cocina, eh En verdad, eh Sí, 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 sí Su frigorífico Es que esto es del cuarto de baño Que está aquí en medio tirado Mira Mira Creo que esto era Como eran arquitectos Esto era para pintar Para hacer Mira Mira Y aquí tenemos Y aquí tenemos Otro modelo Seguimos Se entraba por la cocina ¿Os habéis dado cuenta? Se entraba por aquí Por la cocina Y Oh Me ha quitado el salón Ah, vale Esto era el salón Pero sentaba por la cocina A los dormitorios Mira Sí que tenía buena Cerradura Pero de nada lo pibrió Qué bonito, eh Mira Ahí abajo está el río Es espectacular No te he hecho algo No te he hecho nada Nada Que esta niñata Es muy graciosa la vecina Sin sal Sal no tiene Pero azúcar Pero azúcar tiene El susto que me ha dado Y ya Pero Yo entonces Tontucia Mira Las camas De muelle La vecina Tontucia Más Enseñando Las vistas Mira Mira los pasillos Todo esto lleno De chavales Aquí no había nada Creo Aquí no había nada Ya te asustaré yo No te preocupes Es que no te he hecho nada Te he hecho por detrás Claro Si es que a mí no hace falta Hacerme nada Mira aquí ya Sí Enseña las cocinas Es que creo que Es que creo que aquí he estado ya Enseña las cocinas Sí, las cocinas celestes Ah, va La falta abajo Verdad Claro Dos Ay Es que hemos empezado por arriba Verdad Para bajar, ¿sabes? Me ha estado también Como va, eh O chavales Madre de Dios Y el puro día Madre de Dios Pues en verdad Este lugar es muy interesante Sí Ahora Se terminó el trabajo ¿Y qué? ¿Todo el mundo para afuera? ¿El río duerme? Pues no Estoy despierto Mira aquí ¡Qué belleza ha ido! ¡Qué belleza ha ido! Hostia Mira el mueble Mira el mueble Mira La cocina Mira esta cocina es más pequeña Mira los muebles Mira los muebles No me digas ahí a mí Que este mueble es lo bonito ¡Mira tú, eh! ¡Ay, otra vez! Mira, mira Mira Que cocinar Mira los fregaderos, eh Mira Para los platos Es impresionante Lo de años Que tiene esto, eh Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué bonito! Me he encontrado Un tocador Muy, muy bonito ¡Oh! ¡Oh! Mi amigo Está aquí en la esquina Adiós, amigo Cuidado que están amigos míos por ahí, eh ¡Upa! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! ¡Qué bonito! ¿Qué hacemos con la musasa? ¿Qué hacemos con la musasa? Tiene para mi todo luz, tío Pero si yo estaba mirando esa puerta Estaba tu amigo Es que estaba mi amigo y me ha asustado la niñ... Mira qué buena puerta Madre mía ¿Esto qué sería? Bueno, eran unas cazas muy extrañas Graciosa, mira Mira, la que estaba en la esquina estaba bien ¿Qué me has grabado y tú? Mira, mira, estaba grabando Por fuera Mira, mira, mira Ahora aquí paro Buscando, te digo, ¿dónde está la carne? Y tú, uh, mis amigos, mira, mira ¡Qué cara! Ella semea, ella semea Ay, qué bonito Me encanta Las cocinas, ¿verdad? Sí ¿Qué? Pero huelen mal, tío Bueno, pero No me traigo mascarilla, no me quiero ni nada más Es normal Mira Mira, el tomate El flan casero Qué gracia, oye Lo bien que tenían preparadas las cositas, ¿eh? Sí, sí, pero ahora estoy pendiente Porque como me ha puesto otra vez ya Le doy un camarazo Las lámparas Las paredes rotas ¡Guau! Es que eran unas cazas tan extrañas Tan extrañas, ¿verdad, eh? Anda, mira ¿Te has tenido bañera? Pues la primera bañera que veo en todas En todas las cacetas De vecino Mira qué rara es esta caza Madre mía Tenían ahí el dormitorio La verdad es que eran un poquito extrañas, ¿eh? Todas tenían las macetas Estas macetas Aquí no, pero ya va a tener Vamos a ver Mira, una pieza Es que estoy atenta Porque sé que me vas a asustar No, me vas a asustar más No, me vas a asustar más Mira, yo también tenía bañera Lucha Qué raro Tiene que tener la lucha, ¿eh? Sigo Sigue Te voy a dar yo a ti Este es que me está asustando Mira qué bonita Qué bonita Qué bonita Aquí tendrían para cocinar Porque la han llevado El conejo cojo Mira Que estos muebles Son muy chulos, ¿eh? Pues sí Mira Vamos a asustarla A ver si podemos asustarla nosotros La verdad que ventanas tenía Tenía ventanas Uy, mira Una freidora Esto es Una freidora Creo Sí, una freidora Una alfombra La estufa Mira ella, mira ella, mira ella Mira ella, mira ella La luz toda la cojones Se me va a asustar más Ya estoy pendiente Mira qué sé yo Qué gracioso Hasta los cojones eran graciosos, mira Mira, aquí ya la ha perdido la vida Sí Oh, qué bonita esta pared Esta pared Qué bonita Me encanta Me gusta Las paredes con los paños estos Como se dice Las paredes están empapeladas, ¿no? ¿Cómo era? Sí Sí Empapeladas Vecina Hola Me da un poquito de sal, hija No tengo No tiene usted sal Guau, qué es tenebroso Qué sozay Me da un poquito de sal 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 Me da un poquito de sal